Muy buenos días, esta vez a las 6 y media de la mañana estoy saliendo al estado Huarico a buscar un pozo que aún no conozco y bueno, como ven, me tocó ir solo Genesis, para los que se presenten, está visitando a la mamá pero hoy con un grupo de amigos, de invitados de Destinos Inteligentes sigan en el viaje bueno, ya estamos llegando a la bomba del sombrero, gracias a dios hay gasolina y eso que nos habían dicho que no iba a haber y todos vinimos con bidones de gasolina pero bueno, hay una cola aquí como de unos 20 carros más o menos y bueno, la estamos haciendo para llenar los tanques para empezar a entrar a lo que es el parque nacional, para ver si conseguimos ese pozo que estamos buscando, que yo no conozco y se los quiero mostrar mientras esperamos el turno para echar gasolina, vamos a dar una vueltita bueno, al menos hay gasolina, no nos podemos quejar, nos habían dicho que no había pues de, como casi dos horas para echar gasolina, nos dirigimos a la fábrica de hielo para reponer el hielo y bueno, seguir nuestra ruta hacia el parque nacional Aguaro 40 bueno, ¿tiene hielo? sí, tiene hielo ¿a cuánto? no siento la bolsa no siento la bolsa dan una bolsita por favor ¿tienes punto? sí, gracias sí, papá sí, papá sí, papá yo sí 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 Y ya está. Bueno, cogemos esto, botamos esto en el trasero y estamos listos para ir. Como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin y juntos vivir. ¿Qué? Nuestro mágico mundo de amor. Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón. Yo quiero ser sapo que vence solo por amor. Será que te ponga en tu pie. Las zapatillas. Aún no hemos llegado, pero tenemos ya como 40 kilómetros sin parar, en trilla que es bastante. Tenemos dos horas. Y yo decidí, como traje toda la comida congelada, sacar lo que voy a almorzar. Y bueno, a ver. Y bueno, a ver. Cercamos lo que vamos a almorzar. Creo que es un arrocito con pollo. Y buenas. Acabamos de llegar al campamento de los amigos míos, o de nosotros, y bueno, voy a armar el campamento, ya tenemos aproximadamente, puede ver, salimos a las 6 y media de la mañana, son las 4 de la tarde, tenemos que, varias horas manejando ya. Bueno, vamos a armar el campamento, y bueno, vamos a comer y eso, los estoy informando. Como ustedes vienen solos, me traje todo, hecho, nada más desayantado. Bueno, ustedes saben. Con tanta comelona, se me olvidó mostrarle el campamento y el pollo. Esta vez no está solo como me gusta a mí. Pero estamos pura gente conocida, entonces, no va a haber problema. Bueno, después de la comelona, de tantas horas manejar, creo que me merezco. Ya les voy a mostrar lo que creo que me merezco. ¿Qué tal? Una cervecita así esta. Así, frita. Para que vean, que no todo es diversión siempre. Estamos en mitad del campamento, y acá va a empezar un palo de agua. Loco, un palo de agua loco, relámpagos y todo. Vamos a ver si logramos ver alguno. Yo tuve que meter la carpa debajo del toldo. Y bueno, meter todo, pues. Todo el mundo ya se puso en su refugio. Miren, miren los relámpagos, ¿eh? Hoy toca dormir. Hoy toca dormir con agua, truenos, en huarico. Nuestra mayor preocupación ahora es que el río o el pozo suba. De tal manera que llegue a los carros. Y tengamos que movernos a mitad de la noche, o antes. Entonces, bueno. Miren esto. Todo el mundo corriendo, guardando las cosas. Yo ya medio recogí un poquito. Vamos a seguir recogiendo. Voy a empezar a meter las cosas dentro del carro. Para que no se dañen tanto. Voy a empezar a meter las cosas dentro del carro. Voy a empezar a meter las cosas dentro del carro. Voy a empezar a meter las cosas dentro del lado. Voy a empezar a meter las cosas. ¡Para ir! ¡Para ir! Todavía no ha parado de llover. es lo que yo tuve que hacer en mi toldo para que escurriera el agua para que escurriera el agua ¡Suscríbete! Sí, esto no lo pueden ver, así que buenas noches, nos vemos mañana. ¡Suscríbete!